Amigos de Tevemos, ¿cómo están? Soy Ale Maldonado y hoy les tengo un plato verdaderamente delicioso. Vamos a cocinar algo muy muy sano de una manera muy sencilla donde puedan ustedes complacer a su familia. Vamos a hacer un salmón con una costra de fibra en la parte de arriba mezclada con chile. Lo primero que tenemos que hacer es poner el cereal con pasas en un procesador. Si no tenemos procesador, no se preocupen, ¿ok? Lo podemos aplastar en una bolsa de plástico. Lo vamos a poner en un tazón. Le vamos a agregar chile molido, sal de grano y vamos a mezclarlo muy muy bien. Aquí tenemos ya nuestro salmón y lo que vamos a hacer es, vamos a dejar la piel por la parte de abajo, no hay que quitársela. Y vamos a bañar nuestro salmón con aceite de oliva. Y un chorrito de vinagre balsámico. Lo vamos a dejar marinando aproximadamente unos 5 minutos. Untamos muy muy bien el aceite. Y el paso siguiente es meter nuestro salmón por la parte rosita, la piel la vamos a dejar tal cual. Vamos a ponerlo para empanizarlo. El siguiente paso es irnos a la estufa. ¿Me acompañan? Vamos a tener la parrilla con un fuego muy muy alto. Le vamos a agregar unas gotas de aceite de oliva y vamos a empezar a dorar hasta que esté perfectamente crujiente. Y lo único que nos queda es echarle un chorrito de aceite de oliva. Soy Ale Maldonado. Nos vemos en la siguiente. Bye. ¿Quién es tu parrillero ideal? El mes de junio festejamos a papá con el papá parrillero más padre con Gastón Sabajío. Tú solamente tienes que mencionar quién es tu parrillero ideal y por qué, junto con una foto de tu papá, quien más reacciones tenga, será el ganador. Tienes hasta el 19 de junio para participar y convertir a tu papá en el parrillero más padre. Checa todas las bases y restricciones en Facebook de Gastón Sabajío. Y no te quedes sin participar. Haz a tu papá el parrillero más padre. ¡Suerte!